Hola, nos encontramos en la carretera de Alcafrán a Menidilla, donde va a dar comienzo la inauguración de un parche de carretera. Hace más de cinco años que no ocurrió una cosa así. Ya sabéis, debido a la fuerte crisis presupuestaria que sufre este país, pero parece ser que el gobierno va a tirar la casa por la ventana y se va a gastar más del 50% de su dinero en arreglar este bache. Así que vamos para allá, que va a hablar el concejal. Síganme. Vamos. Excelentísimo señor ministro de Fomento, excelentísimo señor alcalde de Alcafrán, excelentísimo señor alcalde de Medinilla, excelentísima señora esposa alcalde de Alcafrán, excelentísima señora esposa alcalde de Medinilla, señor secretario de Obras Públicas del Ministerio de Fomento, señor subsecretario de Obras Públicas, señor secretario del subsecretario de Obras Públicas, señor presidente de la Cámara de Comercio, señor presidente de la Cámara de Industria, señor presidente de la Cámara de Comercio y de Industria, señor presidente de la Cámara de Industria y de Comercio, señor presidente de la Cámara de Industria, pero sin comercio, señor director general de Alquitranado y Parches, señor director general de actividades subacuáticas, señor delegado regional de protocolo, señor delegado del gobierno para asuntos sociales, señor subsecretario para asuntos económicos, señor subsecretario para asuntos que no sean ni sociales ni económicos, señor presidente de la diputación, señor consejero de medio ambiente, señor consejero del otro medio, subdelegado destinatario de improperios contra los progenitores del ministro, subdelegado propagador de improperios contra los progenitores del ministro anterior, jefe del departamento de generación de bulos, jefe del departamento de desmentidos de bulos generados por el departamento de generación de bulos y resto de autoridades. Queda inaugurado este parche de carretera. Papá, ¿quiénes son todos esos? Altos cargos inaugurando carreteras, hija. Si hubiera menos altos cargos se podrían hacer más carreteras, ¿no? Te has dado cuenta tú también, ¿no? Y después de este sketch vamos a ver otro. Pero hoy no. Mañana. Un poco de anís. Con algodón. Oh, sí, suposo.